Hola, bienvenidas a un nuevo video. ¿Dónde las pongo? ¿Dónde? A ver, les voy a poner aquí en la taza del baño. Me acabo de bañar y yo tengo esta costumbre siempre de secarme el cabello con una camisita de algodón. Así que tú digas como, ah, ya no lo utilizo, a mí me funciona. Les digo que yo una vez leí que según eso se maltrataba menos que si tú te pones la toalla. Es de mi cuñado, le dije a mi hermana, préstame una playera. Y ella siempre usa casi siempre pura ombliguera. No hombre, no me cubre. No lo tengo tan largo, pero no me alcanza. Entonces ya le dije, préstame una de tu esposo. Y esa cosa. Y compré este champú, miren, así provisional. Mi hermana está utilizando aquí un tratamiento que un botecito le costó 600 pesos. Y yo así de, no manches, pues que tiene oro líquido, que te prometieron. Voy a verme para hacerme el partido. Le dije, compro un champú. Algo que tú digas como que ni tan caro, ni tan barato. Y compré este, miren, déjense, los muestro. Este merengues. Este es edad. Y si me convenció, ahorita que me bañé, yo le dije a mi hermana, ay, creo que me tumbó menos cabello que el que tengo en la casa. Ahorita estoy usando un pantene. Este es el bote transparente. Y el champú es transparente. Y siento como que me estaba dejando el cabello muy reseco. Y este huele riquísimo. El pantene también huele bien rico, pero, ay, en farmacias Guadalajara lo compré. Y yo así de, ay, delicioso. Y no me tumbó cabello ahorita que me bañé y ahorita que me estoy desenredando, no me está tumbando así tan bien. Obviamente sí se me cae, pero miren, como tres pelos. Yo le veo aquí. Yo se los recomiendo. Yo había visto que lo compraban mucho otras chicas así en despensas, esa de sedán. Nada más que como yo lo miraba así en un baratón, yo decía de nuevo va a tumbar mucho cabello. Pero me gustó. Dice que es para cabello chino y huele ultra delicioso. Me lo hice así, miren. Ahorita en cuanto termine de hacer de comer, me lo voy a soltar. Porque siento que nada más me lo alboroto o hace daño agarrárselo así mojado. Voy a hacer aquí bolita. Lo que me tumbó el peine, lo que se me cayó. A mí se me hace bien poquito. Y ustedes de qué champú usan. A ver, recomiéndenme. ¿Cuál es el buenón? Así que dicen que no, pero este no me tumba. Huele rico. Como lo dicen, bonito, bueno y barato. Ay, me lo agarré mal. Siento que se ve el video como de más baja calidad que en mi casa, pero cuenta mucho la luz de la casa. Ya le limpié, le tallé al teléfono, pero no es eso. Antes de hacer de comer, bueno, pues vamos a durar un ratito, unas dos horas haciendo de comer. Yo me voy a tomar unas galletas. Me voy a tomar. Me voy a comer unas galletas con leche. Tiene fruta, pero a mí me habló la harina. Me dijo, cómeme Lorena, yo estoy comiendo a galletas. Sí les pasa que tienen fruta en su casa y en veces tienen la galleta ahí o la sabrita o qué sé yo y dicen, no, pues, con su permiso, pero me voy a comer la harina. Ahora me hice yo así y con su respectiva galleta chopeada. Ya estamos haciendo de comer, miren, ya entre tres manos, pues más rápido, la juda se está haciendo las gorditas. ¿Y qué creen que vamos a hacer de comer? A ver, les doy cinco segundos para que me digan qué piensan. Cuenta regresiva. Van a decir, yo creo que si tengo en el canal 150 videos, en 139 videos les he enseñado que comemos esto. Mira, Randa, la juda es bien guapa. ¿Quién te peinó? La Mari. Hasta yo quiero unas. Sí, sí acertaron los sopes. ¿Ya no hay más gorditos? Estamos haciendo sopes, estamos de manteles largos. Así cuando uno se quiere rayar, así en mi municipio y quiere comer uno de que, uh, buenisísimo, son los sopes. Entonces mi hermano se está consintiendo, nos dijo así de ¿qué quieren que pongan el menú? Y la juda así yo de volada dijimos que sopes. El día que nosotros tenemos libre, así que mi esposo compramos comida en la calle, es el día domingo y siempre que me dice mi esposo ¿qué quieres de comer? Yo digo, sopes, sopes, sopes. Y él así de acabamos de comer, el otro día te compré, hace ocho días. Y yo no le hace, yo quiero sopes. Y yo no me enfado. Yo le decía a mi hermana, no hombre, yo no me enfado. Yo si yo pudiera comer diario sopes, a mi esposo también le gustan mucho, pero ¿saben qué? Dice que no le gustan mucho los de la cenaduría. Saben bien diferente. Le gustan más los... ¿Los que uno hace? Los que hacemos como tú y yo. Sí, los caseros. Ajá. Entonces, por ese caso hice como, ay, sopes, yo ya no. Pero yo no me enfado. Yo siempre ando comiendo ahí de con rosa. Yo nomás hago cuando ustedes vienen. Pero ¿a poco no se te antojan? Nomás hago cuando vienen los besos, cuando cumplen años, mis niñas. Ay, yo si pudiera, yo me caíte diario, almorzaba, o comía, o cenaba. ¿Qué? Si tú pudieras comer algo, sopes, pero en específico, hay de barbacoa, hay de... ¿Costilla de barbacoa? ¿De costilla? Birria. Oye, birria, costilla y adobada. Yo, miren, si yo nomás pudiera poner un menú que fuera así de toda la vida que dijera, no, hombre, nomás vas a escoger siete comidas en la vida, los sopes yo los incluiría. No sé el orden. Así no sé, lunes, martes, miércoles, jueves, no sé cómo sería el orden, pero así si nada más pudiera siete platillos en la vida, mira, un día sería pizza con Leticia Bañuelos, muy bien, bien. Otro día sopes, otro día comida china, pollo a la naranja, pero de Tlalte, de Tlalte. De las abuelitas rosas. Sí, no de aquí. Es que fíjense que cada quien tiene diferente sazón, es como les digo, aunque pueden vender sopes en muchos lados. Es que sabes que el pollo a la naranja que tú compras, no sé qué pollo a la naranja será o qué ingredientes que preto tendrán. Porque es bien diferente. Porque está bien diferente al pollo a la naranja que venden aquí. Pues que es como te digo, como los sopes. Ya ves que Gil dice, ay, esos sopes a mí casi no me gustan. Y a diferencia de los que yo hago, no se enfadan. Es que cada quien tiene su sazón. Tienen su receta, se trata como como las cangreburguers. ¿Qué les he dicho yo? Oye, la naranja, pero el de Tlalte, la pizza de Leticia Bañuelos y los sopes, ¿qué más? Los tacos de Bapakó. Los tacos de Bapakó me gustan, pero fíjense como que el otro ya andaba mal y comí la otra vez. Y sí se ve bien que cuando uno anda enfermo como que de repente quiere aborrecer la comida. Dice la juda, se lo devuelves y ya como que dices a un tiempecito, ay, espérense, ya no quiero. ¿Saben qué voy a decir yo? Y van a decir como, no manches, los tacos dorados de papa con queso. A mí me gustan. A mí se pasan bien buenos, así con salsa de jitomate, tacos dorados de papa. ¿Con carne dorada? No, con queso, con queso de este ranchero. Se pasan buenísimos. A mí me gustan. ¿Qué otra cosa sería? Bueno, ya dije yo como cuatro comidas, ¿ustedes cuáles serían? Yo sería, que dijías, pues ya ni comes en la calle. Tortas ahogadas. Ay, eso a mí no me... Yo sí, tortas ahogadas. Sí me gustan, pero no mucho, ¿eh? Tortas ahogadas, sopes, comida china. Las gorditas de con... Ay, sí, cierto, gorditas de colotlán. Eso sería otro. Me ganaste, cuidito. Y de las Alex también me gustan. A mí esas no. Esas tú elegirías, ¿es eso tú un menú para... de tu vida? ¿Qué? ¿Gorditas de ahí? Sí, a mí sí me gustan. ¿Pero se te hacen bien buenos o por qué? Sí me gustan. A mí las de... A mí los tacos dorados. No, vaca. De papitas. Ni el pollo, ni el pollo, ni el pollo. Yo también. Yo te quito dorados en los que... De frijoles también, con carne de sopes. Sí. A mí también. ¿Sabes yo qué haría? Yo haría... Me haría como judío dilatropito. ¿Cómo? Yo haría chile de sopes de por vida. ¿Es que chile de sopa? Un día sea suegras, otro día sea taquitos, otro día sopes, otro día sea sincronizadas, otro día sea chimichangas. Teniendo chile de sopes, hacen varios comidas. Es que yo sé que ustedes van a decir como, ay, esta mujer qué hueva, siempre sopes. A mí me gustaría hacer, miren, un vacijonón y poderlas invitar para que vean que se empicaban a comer. Están bien buenos. De hecho, la verdad que sí. Aquí mi hermano les sabe así de repente que les hace una fiestecita a mis sobrinas e invita a sus amigas y todas así como, ay, no manches, esto está buenísimo. ¿Ya me les acaban la masa? Estamos haciendo apenas las gorditas. Mi hermano las hace bien diferentes, miren. Ella de volada. Tú enséñale cómo haces una, yo les enseño una. Judi, cuando yo miraba mi serie favorita de Prison Break, no sé si la hayan visto, esa es mi serie favorita de favoritas, la de Prison Break. Ay, no que agarran a uno y lo inculparon de que había matado al presidente, a alguien así importante. Yo que la he visto como cinco veces si ya no sé y tú que la viste de alguna vez. No le ponía atención. Yo si les pudiera recomendar una serie o si nada más igual que la comida pudiera haber una, sería esa, la de Prison Break. Nada más, lástima que la quitaron, estaba en Netflix, no, Netflix, en claro video, nosotros la compramos y que creen que la compramos así sin eso permanentemente porque había para comprarla como temporalmente un mes, dos meses y ya para siempre y de todos modos nos la quitaron. Nada más tiramos el dinero a la basura. ¿Cómo estuvo Judi? ¿Qué? Lo acusaron de matar al hermano del presidente, entonces lo sentenciaron o cómo se puede decir, a la silla eléctrica y era inocente, entonces un día antes como ya de que lo iban a... De la ejecución. Ajá, de la ejecución, yo voy a decir otra palabra, le llevaron un papel y una pluma y le dijeron elige tu comida favorita, así sea el platillo más costoso. nada más a él, a todos los asesinos que lo sentencian a muerte les doyé un chance de comer. yo estoy diciendo porque me acordé de la serie y ya le dijeron como escribe tu platillo favorito y nombre, él así trozó el papel y dijo como pues él era inocente, ¿ustedes creen que él iba a decir? Imagínate, de todos modos aunque tú fueras culpable ¿quién va a estar pensando en comidas y ya va a ser tu último momento? ¿Eres el último platillo? Pues ya dijeron como di tu platillo favorita no le hace que sea el más costoso y no quiso. Y ya Gil y yo estábamos viendo y ya Gil dijo ah, pues qué fácil yo una orden de sopes. Muchos de los que han sentenciado a muerte han pedido una coca. ¿Una coca? ¿Qué más? ¿Este de Advanti que pidió? ¿Quién es? Había pedido cuatro guisantes y un yogur. ¿Cuatro guisantes? Cuatro. Cuatro chicharos. ¿Ese fue su último? ¿Ya ven entonces cómo nos han de gustar los sopes que Gilda Bolada dijo ah, no, pues yo una orden de sopes. Yo también no hubiera elegido sopes. ¿O tú qué? Una pizza de Leticia. Mexicana con piña y champiñones. Pero así imagínense qué fue así como ya di tu último platillo no manches. ¿Es una serie de Netflix o qué? Dejen que mi hermano les platico. Es un documental súper recomendadísimo. Es un documental basado en uno de los asesinos seriales más ¿cómo se le acuerda de decir? Como más famosos de la historia porque mató a muchas mujeres asesinó a muchas mujeres y pues él mismo fue su abogado él mismo se defendió y pues no se sentía culpable siempre se declaró inocente durante todo el proceso ¿Cómo te digo? Fue hace añísimos y tú sabes que la ciencia y la medicina van avanzando pues hoy en día pasas agigantados y hace ¿qué te gusta? Como unos 40 y tantos años que fue su que pasó que estuvo de moda Ted Bundy pues no la psiquiatría y todas esas cosas todavía no eran así muy de moda si ahorita son un tema tabú imagínate pero no era pues que fingiera de verdad que tenía problemas de verdad de hecho descubrieron que era esquizofrénico primero le dictaron su sentencia lo condenaron a la silla eléctrica y después una abogada dijo como de no inventes o sea yo sé que sí mató que sí fue un asesino muy muy cruel pero no se le hacía así como para que lo metieran a la silla eléctrica mucha gente estaba como en contra ¿no? como que le tenían lástima porque al final se estaba arrepintiendo y ella sintió que hubo como muchas discrepancias como que no lo analizaron psicológicamente no lo metieron a como que estaban juzgándole le hacía falta un diagnóstico mental como para que a lo mejor el diagnóstico lo salvara de la silla eléctrica entonces una abogada se metió faltaban días como 10 días para que lo lo sentaran en la silla eléctrica y entró una abogada y pidió así como apeló para que lo mínimo lo pudieran llevar a como un psiquiatra y resultó que era bipolar así tenía problemas y el psiquiatra determinó que cuando él asesinaba estaba en su en sus crisis depresivas porque los bipolares son tienen etapas en las que están súper felices y en las que están depresivos y no sé cómo le hizo porque total que concluyó que cuando Ted Bundy mataba estaba depresivo los tomates ya están ahorita les voy a enseñar los sopes aunque ya ni enseñárselos nada más les comento porque van a van a decir como ay no manches siempre sopes tantas comidas pero yo nunca como sopes bueno pero yo en los videos les digo casi casi 150 videos les he subido me voy a poner a echarle picotazo a la verdura y de serie ¿qué les recomiendas? el inocente a mí me gusta la de detrás de sus ojos me la recomendó la Judas yo era como que ¿y quién te la recomendó a ti? yo era como ay no va a estar bien aburrida al principio hay unas cosas que uno comienza a ver Sabrina también está bien chida ¿sabrina? sí ¿neta? sí ay pues a mí mi favorita de favoritas de favoritas de toda la vida es la casa de las prision break es que miren a mí me gustan como las cosas ¿cómo se puede decir? no, pero has visto la casa del hotel pero ha de ser como de risa se me figura la casa del hotel ¿no? la casa del papel ah no ¿sabes con cuál la confundí? con la casa de las flores la casa de papel yo la he intentado de ver como 10 veces y siempre me quedo dormida no sé por qué y esa de prision break les digo si alguien la pudiera ver está bien está bien perrilla la casa de papel ah la del inocente también está suave es que hay muchas así suaves esa de detrás de sus ojos es una como miniserie así nada de que ay como si no tiene tanto tiempo la del inocente también es miniserie y están bien chidas ¿eh? hay ustedes si me quieren dejar recomendaciones de una serie así perroncilla díganme y yo con mucho gusto la voy a ver cuando tenga tiempo dicen mis hermanas que ya vieron la casa de papel yo la vi hace 3 años ¿y eso la recono? una era bien deprimida y medio jurista ponte a ver la casa de papel y yo le dije ay no que flojera y me dijo ponte a verla te voy a preguntar en tantos ratos te voy a preguntar de que esta parte pero yo no pude verla ay como no quería yo me he dormido en el segundo capítulo y yo le dije que sueño ay como no estoy viendo yo la puse y a los 2 minutos dije no manches esto está bien chido chidísimo pasan un montón de cosas que dices ya valiente es que la casa de papel es como como dicen del equipo o lo amas o la odias bueno pues es que yo no podría decir es que eso la hace la vamos a ver es que yo la neta soy muy difícil de convencer en veces mi esposo me dice ir a ver esa película y yo quiero ver el principio 2 minutos y digo nah ya me aburrió te acuerdas como la de con ese su hijo yo decía ay ya no la quería ver viste 2 minutos y dijiste no está borridísima y años después así te vas a hacer con la casa de años y después me dijiste no manches está chidísima estaba bien enfadada miren no tenía nada que hacer no había internet nada más la tele dije no hombre pues la tengo que ver tuve 10 minutos para verla y me clavé un montón con la película luego le hablé a mi hermana ella ya vivía acá y le dije es que está bien chingona la película y por tu culpa ni yo la había visto porque yo la era la que yo la como que puede decir me bajabas los ánimos tú me bajabas los ánimos yo decía no no hay que verla está bien fea está bien aburrida vas a ver la casa de mi papá ella hay que verla a ver si no me duermo no la ves no te vas a dormir es que caigo en un profundo sueño te voy a pegar los ojos con cinta con pegamento ya leo el primer capítulo y le vas a ir entendiendo son un montón de cosas bien chidas a ver bueno te tienes que enamorar del profesor y de Berlín aunque no quieras tú se enamora o a lo mejor cuando ya la estoy viendo es que yo estoy ya muy cansada ah pues ahorita no estás cansada pues sí ahorita a ver pónsela yo vengo a ponerme una inyección acá en las farmacias similares nada más que nos vamos a cruzar ahí viene el camión que ya se inyectaban ¿verdad? que ustedes se la aventaban yo vine a dar un tutorial ¿quién? un tutorial ¿cubrebocas? sí sí traigo sí traigo cubrebocas porque el día de ayer vine y me costó más caro los cubrebocas los vendían así en paquete que la inyección o sea que me la aplicaran ellas me decían que ellas me la ponían ¿verdad? si te entra su chiste que yo creo sí ¿no? ¿o qué? en las marcas ¿no? pues ¿qué te puedes descomponer? hola ¿ya estás malita? sí andas malita es que el día de ayer fíjense que el ventilador enferma mucho yo puse un ventiladorcito y sí echa siempre aire parece que no y ya ella se acostó ahí junto conmigo pero no la enferme o sea como les digo casi yo no ando enferma no es que ya te dije que lo que le hizo daño ¿qué fue? el lunes llovió y cuando se fue ella hasta la escuela se mojaron ah bueno es que van a decir tú la enfermaste ¿verdad que no? no prácticamente yo la inyección es ya nada más para terminar el tratamiento porque pues mala no ando ay yo les decía que pues a ver si tendrá su chiste y tú me comentabas que ahí no cuando en las películas de repente ¿cómo no se inventan? en la no en las películas bueno en la vida real en los psiquiátricos en los psiquiátricos sale que te dan así el peringazo el peringazo y cuando yo fui a la vacuna del COVID nos tenían a todos sentados y no sé si se haría enfermero no sé qué pero uno sí llegó así de que con un hombre y le hizo y el hombre no le hizo ay le escurrió la sangre literal ay de por sí duele bien con la sustancia porque hay unas sustancias que sí duelen esta yo digo ¿a poco ya me la pusieron? no me dolió nada y fíjense que mi suegra inyecta lo que pasa es que su mamá que en paz descanse duró muchos añitos mala entonces ella era la que le ponía las inyecciones y unas veces a mí me dijo yo te las pongo Lorena pero fíjense que yo senté como que dejaba la pompa así como con bolas no sé por qué no sé pero ya después de días un dolorón y así como con las bolitas bueno yo agradecida de que me las pusieran les digo pero no sé por qué porque con otras personas que me han puesto no me pasa eso así de que quede bolita más pesada ¿verdad? que duele ya me inyectaron el día de hoy fíjense que sí me dolió un poquito pero porque ya traía como la pompa de varios días así en el mismo lado me la ponían y ya ahorita como que sí fue como nos andamos cruzando venimos por un elote y vean la fila que si no les gustan los elotes le digo que me quiero poner adentro sí yo creo que sí sale la verdad así que quería la sombrilla de Fer tan rico si quiere pues bueno ya despídense porque ya voy a dejar hasta aquí este video nos vemos en un próximo video ya va ese perrito adiós ya va ese perrito el perrito que lo grabe sí ya tiene moños ella es Fer dice no no lo cortes el video hasta que grabe el perrito déjense los enseño miren es el perrito que quiere que grabe Fer ¿verdad Fer? es niña ¿es perrito? trae moños ay sí es cierto trae moños y miren bueno pues nos vemos en un próximo video adiós hasta vueltío el perrito posó